Tengo los cabellos blancos, sí señor, ya soy un viejo. Me encuentro en esta sabana como el espanto de un muerto, saliendo de vez en cuando hasta que escuchen mi cuento, porque hoy es mucho el vaquiano que se pierde con el viento y por eso es que confunde a un fotro con un muleto. Como nosotros, con la inclemencia del tiempo, comiendo en el por si acaso tradicional pollero, la maleta pega en blanca y el flus lleno de remiendos. ¡Qué broma! ¡Me encuentro triste! ¡Te ve mi llano revuelto! Las muchachas hoy en día desprecian todo lo nuestro, no quieren bailar una gilpa menos un seis por derecho. Se conforman con un disco que les suerce el esqueleto, igual a una vaca vieja con un tábano en el cuerpo y unas canciones complejas de ñapa en otro dialecto. Yo ya no sirvo pa' nada, de no sepa un testamento, me la paso acomodado en una butaca de cuero con un bastón de cubarro mascando chimo del vuelo, arrumado como los toros que dejan el comedero. Hasta el amor ha cambiado, hoy en día todo es moderno, las muchachas menosprecian al humilde jornalero porque son atravesados y con la pata en el suelo. Se enamoran de unos pavos que visten sin pulimento, con el cabello más largo que cola es otro mostrenco. A llano, cuando era llano, me hace llorar tu recuerdo, que buenos esos parrandos pa' las fiestas de año nuevo, cuando el año nos llegaba comiendo hallaca y buñuelos, o comiendo carne asada bajo la sombra de un ceibo que recibíamos la noche con un moroco altanero. Mientras que ustedes lo piensan, aquí se queda este viejo, llorando sus amarguras a la luz de los luceros, esperando que la luna bañe de plata al estero, que el rocío que trae la noche bese las flores de enero, para irme al otro mundo, donde se pierde el misterio. ¡Gracias!